Un saludo especial al Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y al Coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas, Álvaro Unchain. Estamos aquí para anunciar una medida que se tomó hace muy poco, cuando sucedieron inundaciones a finales de enero casi. Y bueno, es un momento interesante para hablar del tema de la solidaridad, que es lo que expresa esta acción de ayudar a las salas que pudimos identificar que tenían problemas, que se les había destrozado el piso, o que se les había arruinado el equipamiento. Creemos que el Estado está justamente para eso, posiblemente por encima de muchos otros temas, para ayudar donde el sector privado, o el sector independiente no puede hacerse cargo de manera rápida, de manera eficaz, de solucionar un tema. Nos interesan mucho las infraestructuras culturales, los teatros, los museos, los centros culturales. Es allí donde suceden las cosas, donde sucede el encuentro entre los públicos y los artistas, entre los vecinos, donde se dan actividades importantes. En el caso de alguna de estas salas es donde suceden los ensayos de muchas compañías que no son los que llevan adelante esa sala, pero que alquilan o les prestan una sala durante un mes o dos meses para poder sacar adelante espectáculos. Así que estamos muy conformes con haber podido solucionar este tema. Se presentaron 11 casos, de los cuales a 9 les pudimos ayudar 100%, y a 2, que eran proyectos más ambiciosos, pudimos ayudar en una etapa. Quiero reconocer especialmente al Instituto Nacional de Artes Escénicas, a Álvaro Aunchain y a todo su equipo, por haber llevado con celeridad, con diligencia, todos estos temas de estar en contacto con las salas y de analizar. Y al equipo en donde está la arquitecta Patricia Rabosto al frente, se ocupa de infraestructuras culturales, que son los que hicieron el relevamiento de cada caso y pudieron verificar la situación en cada uno de los casos. Así que muchas gracias. Y quisiera también cerrar un poco, complementar que hablábamos hoy, que este tema de la solidaridad se da por las fechas con la entrega desde el Fondo Solidario Cultural, que se abrió al principio de la pandemia. En esta fecha se estamos entregando el dinero, también 6.250.000 pesos, para comprar butacas solidarias y poder complementar el aforo, en muchos casos, de muchas salas, tanto de música como de teatro y danza. Es un inicio de mes donde se suman dos acciones muy concretas en apoyo a situaciones complicadas, porque de alguna manera el Fondo Solidario Cultural lo que está haciendo es apoyar a 147 grupos de artes escénicas y de música con una serie de contribuciones económicas que de alguna manera lo que hacen es compensar las limitaciones de aforo que hubo en los espectáculos entre agosto y diciembre del año pasado. Entonces allí hay un esfuerzo muy grande que el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño, que tiene mayoría de participación de aportes del Estado, pero también tiene aportes de privados, está actuando para apoyar a todo el sector cultural en este caso. Y en el caso puntual que nos ocupa, nosotros hicimos, a partir de aquel desastre que ustedes recordarán, climático del 16 de enero, aquel 16 de enero, tuvimos, por un lado, planteos directos al Ministerio de Cultura de parte de algunas instituciones culturales que nos avisaron inmediatamente que estaban en una situación de verdadero desastre. Y además a eso se sumó que nosotros tuvimos la iniciativa de convocar a las instituciones que nuclean en todo el país a salas de espectáculos, de artes escénicas en general y también a escuelas de educación artística para que también auscultaran en sus propios asociados la realidad. Y de esa búsqueda surgieron estos 11 instituciones que estamos apoyando, de las cuales hay 4 del interior del país y 7 de Montevideo. Las 4 del interior del país son de Palmira Teatro, un precioso teatro que tuve la fortuna de conocer ahora en septiembre pasado, que existe allí en Nueva Palmira, que hace obras de gran calidad. Después del interior está también la Fundación Cabling, que es una escuela de educación artística que está en Maldonado. Está del interior también el Grupo Experimental de Teatro San Ramón y está el Pequeño Teatro de Durazno, el queridísimo grupo que fundó Rocina Sosa hace ya 60 años. Bueno, estos todos tuvieron problemas de inundaciones y lo mismo ocurrió en Montevideo con instituciones como El Galpón, El Tinglado, la Academia Groove de Danza y Arte Escénico, la Academia Implosivo, el Teatro La Candela, el Teatro La Gaviota y el Espacio Palermo con su institución de Educación Artística y AM. En todos estos casos tuvieron problemas de todo tipo, tal vez el más ilustrativo puede ser lo que pasó en La Gaviota, el querido Teatro Estela, que es un patrimonio histórico. Nosotros veníamos de conseguir a nivel del Ministerio de Cultura la posibilidad de un apoyo para los techos que se estaba lloviendo en la sala de La Gaviota y allí la Comisión de Patrimonio con el arquitecto William Ray hizo un gran trabajo de que aportó allí para que ese trabajo se pudiera hacer e increíblemente con estas lluvias del 16 de enero se inundó totalmente la sala 2 de La Gaviota. Y bueno, ese es un ejemplo entre tantos con todas estas que les comento, hubo problemas con la infraestructura eléctrica, hubo inundaciones, hubo pérdidas de pisos, todo lo que ocurrió para los grupos de teatro son situaciones realmente complicadas porque sin la infraestructura directamente no pueden trabajar, tanto las escuelas como los teatros. Entonces bueno, allí es que con la mayor celeridad posible recorrimos todos los lugares que nos plantearon sus problemas y tratamos de encontrar una solución que como bien decía la directora en 9 de los 11 casos es cubrir totalmente los presupuestos proporcionados por las instituciones y en otros 2 casos que eran presupuestos muy altos con un tope que en su momento es de 10.000 dólares, bueno, generamos también una colaboración que las instituciones se comprometieron a utilizar para empezar a resolver los problemas. Esto es lo que defendemos justamente como política cultural, acciones concretas, acciones que no miran, que no seleccionan, sino que tratan de ser lo más equilibradas posibles y amplias posibles para ayudar en este tipo de situaciones. Gracias. Primero que nada, el agradecimiento a Mariana, a Álvaro, por su gestión siempre dinámica y siempre en contacto con el ambiente cultural, con los protagonistas de la vida cultural. Para nosotros estar haciendo estos anuncios hoy es una alegría muy grande porque de algún modo, y tiene que ver con lo que decía Álvaro, son ilustraciones de cómo entendemos la política cultural. Primero, un Estado presente, un Estado que apoya, que ampara, que sostiene la actividad cultural. Fíjense que con las dos iniciativas de las que estábamos hablando hoy, este nuevo desembolso del Fondo Meloño y esta asistencia a las salas de teatro, estamos hablando de, gruesamente, 10 millones de pesos que de golpe se vuelcan a la actividad teatral. 10 millones de pesos es mucha plata en Uruguay. Estamos hablando de bastante más de 200 mil dólares en una plaza relativamente pequeña como es la plaza teatral uruguaya. Y bueno, eso marca un compromiso, un compromiso del Estado para apoyar a quienes están impulsando la vida cultural. Pero la plata es solo una parte, porque uno puede volcar plata y hacerlo mal. Y la otra parte que es lo que nos importa es que atrás de esto hay una concepción de política pública en la que creemos profundamente y que por lo menos tiene dos características que quisiera resaltar acá. Una es el diálogo Estado-Sociedad. Así como no creemos en un Estado que se borre y que no esté apoyando la actividad cultural, tampoco creemos en un Estado que pretenda hacerlo todo y termina generar haciéndolo mal y termina debilitando a quienes fortalecer. Fíjense que estos son dos ejemplos de muy buena articulación entre Estado y sociedad. El Fondo Meloño, porque es un fondo que se nutre de fondos públicos y de donaciones privadas con el mismo objetivo de fortalecer a la actividad cultural en un momento complicado, en un periodo complicado como ha sido el de la pandemia. Y esta capacidad de respuesta muy rápida que efectivamente, felizmente, hemos podido tener en relación a este episodio de deterioro de las salas, está fundado, entre otras cosas, en un diálogo muy fluido y muy constructivo entre los responsables de las salas, que en un porcentaje muy grande eran privados, y el Ministerio. Es verdad, el Ministerio, y por eso agradecido originalmente a Mariana, a Álvaro, a todo ese equipo, tuvo ese reflejo de salir rápidamente a buscar a los damnificados, tratar de entender cuál era la situación, pero al mismo tiempo, del otro lado, hubo mucha apertura, mucha capacidad de mostrar información, mucha capacidad de evaluar los daños y de decir que era lo que sea falta, y de algún modo la respuesta se construye sobre las dos patas, y eso es muy bueno. Y lo segundo que es esencial es el manejo de los tiempos. La intervención pública eficaz es siempre la intervención pública oportuna, la que llega en el momento en el que tiene que llegar. Una intervención pública que llega tarde puede gastar mucha plata, pero tal vez ya no consiga sus efectos. Y eso tiene que ver con una particularidad de la vida cultural, que no es solo de la vida cultural, pero que es muy de la vida cultural, y es que las cosas demoran mucho tiempo a construirse, pero se pueden destruir muy rápido. Una gran colección de pintura puede demorar generaciones en construirse. Un periodo breve de debilidad económica puede destruir irreversiblemente. La construcción de una tradición de canto coral, una tradición de danza, se van muchísimo tiempo, y periodos de fragilidad relativamente débiles pueden destruirla. Bueno, lo mismo pasaba en este caso después de las lluvias de enero, que de golpe un conjunto grande de salas hubieran sufrido daños severos que afectaban su funcionamiento, podía tener un efecto acumulado sobre la actividad teatral del país, potencialmente muy complicada. Lo importante es que la lluvia llegara ahí, no seis meses después, no un año después, que llegara ahí, para que rápidamente esa situación pudiera superarse, y para que después el dinamismo siga siendo el de la sociedad, siga siendo el de quienes hacen teatro. El Estado no aspira a hacer teatro en lugar de la gente de teatro. A lo que tenemos que aspirar es a tener esa clase de intervención oportuna, ágil, bien orientada, para que los que saben hacer las cosas sigan haciéndolo y toda la sociedad pueda enriquecerse de eso. Así que estamos contentos de haber podido concretar estas iniciativas, y ojalá que esto redonde en lo que todos esperamos que es muchos beneficios para la vida cultural de los uruguayos. Muchas gracias.